buenas gente les doy la bienvenida en mi primer vídeo de youtube estoy bastante emocionado la verdad de empezar con un vídeo acá no sabía bien qué subir pero bueno si me ocurrió esta idea que está bastante buena a mí me copa bastante y espero también que los ayude mucho ustedes porque bueno como seguramente dice el título del vídeo van a ver a lo largo del día que como como entreno lo que hago también para que puedan tener una idea y se puedan guiar como pueden ver no elegí mejor momento para arrancar a seguir vídeos a youtube que pelado pero bueno espero que les guste el vídeo una de las cosas que hago prácticamente ni me levanto es tomar un par de vasitos de agua porque esto ayuda a que el cuerpo empiece a hidratarse y empiece a funcionar bien y esto lo vamos a hacer no es un rato antes de desayunar y como es que recién en ayunas así que nada me tomo un par de vasitos de agua entre que preparar el desayuno y todo ya pasó un ratito lo dejo con la primer comida bueno esta es mi primer comida del día este es mi desayuno no voy a hacer mucho énfasis en la receta porque ya la tienen en mi instagram que se los voy a dejar por algún lado básicamente es el famoso panqueque de avena pero en vez de hacerlo como un panqueque lo hice como una especie de sándwiches lo corte a la mitad del uso como un pan árabe y le puse ese llegador lomito que es como un jamón pero más magro es un fiambre y queso por salud light fíjense que sea ese más que nada porque ya otro tipo de quesos tienen mucha grasa 8 frutos secos que son fuente de grasas saludables el panqueque lo hice básicamente con cinco claras un huevo entero o sea fuente de proteína y un poquito de grasas saludables y avena principalmente que son carbohidratos después tenemos una manzana también un poco de carbohidratos y obviamente un rico matecito para acompañar así que nada nos dejo que voy a disfrutar de esta ricura que tenemos seguramente ya en el entrenamiento en teoría deberíamos estar entrenando ya pero vuelvo acá porque me parecía importante aclarar un par de cositas primero que nada como mucha gente sabe las dietas de las personas como yo que van al gimnasio etcétera que buscan tener más volumen de masa muscular y bajar la grasa corporal generalmente tienen varias etapas una justamente el volumen otra es la definición pero bueno quería comentarles más o menos qué es lo que estoy haciendo yo ahora con respecto a eso y qué es lo que para mí todo el mundo debería hacer yo actualmente me encuentro en un mantenimiento de peso estoy tratando de conservar lo más posible la masa muscular por varias razones primero porque el déficit calórico o sea bajar de peso significa que nuestras defensas van a estar más bajas porque vamos a estar comiendo menos calorías de la que gastamos al día o sea que nos vamos a estar arriesgando en la situación que estamos ahora y no tiene mucho sentido la verdad ponerse a perder grasa ahora además porque hay que entrenar con mucho estímulo para poder mantener la masa muscular que tenemos y obviamente el estímulo en nuestra casa es bastante complicado de conseguirlo y por otro lado el tema del volumen es prácticamente lo mismo no tenemos ese estímulo necesario para ganar masa muscular entonces probablemente muchas de esas calorías de más que estamos comiendo para ganar peso van a ir como grasa entonces lo mejor ahora es mantener el músculo lo más posible entrenar con todo con lo poco que tengamos yo estoy haciendo eso estoy tratando de mantener mi peso lo más posible y creo que es lo mejor que se puede hacer en estas circunstancias bueno hoy toca pecho que es uno de mis entrenamientos favoritos totalmente pecho hombros más que nada y un poquito de tríceps al final así que nada a reventar porque me encanta no Bueno gente, entrenamiento más que terminado, quedé reventado, voy a comer porque son como a las 4 de la tarde, se me hizo re tarde, me estoy muriendo de hambre, así que lo dejo que en el post entreno, estoy muerto la verdad, tengo el pecho re congestionado, no sé si se ve bien, pero bueno nada, voy a comer porque me lo gané. Bueno gente, ahora sí, viene la comida al fin, no sé ni en qué horas son, creo que esto ya va a ser como una merienda más o menos, acá lo tienen, son unos 100 gramos de arroz en crudo, más o menos, y unos 300 gramos de carne magra en crudo también, después también acá hay un tato relleno de verduras, bueno, el bidón de agua, obviamente me voy a poner a mirar una serie ahora, por acá en algún lado les voy a dejar los macros y las calorías de esta comida, al final del video igual voy a poner los macros y las calorías totales de todo el día, me voy a comer porque me estoy muriendo de hambre. Cositas importantes que me olvidé decir, en el arroz hay una cuchara sopera de aceite de oliva que son grasas saludables, bueno eso que ven ahí es pimienta, pero nada de eso para que lo tengan en cuenta. Tercer comida del día, bastante simple, la verdad tengo acá unos 40 y pico gramos de lomito, unos 60 gramos de grueso más o menos, la manzana que me tendría que haber comido a la mañana en el desayuno, pero la verdad está muy llena así que la dejé para ahora, y acá tengo unas 6 galletas de arroz, a mucha gente no le gustan, pero a mí me gusta bastante, esta es la verdad la comida que más suelo variar, por ejemplo a veces en la galleta de arroz me hago un sándwich con pan integral directamente, u otras veces también tomo cornflakes, tipo los cereales comunes de copos del maíz con leche y con unos huevos revueltos, depende, fresa es la que más opciones le doy generalmente, es mi merienda pero ya son las 7 y media pasadas me parece, hoy me atrasé con todo, pero bueno nada, estamos en cuarentena la verdad, así que estoy todo el día en mi casa, no me caliento mucho con los horarios, pero bueno. Bueno, última comida del día, acá tengo unos 95 gramos de arroz igual que al mediodía, unos 330 gramos de pechuga de pollo que está picada y también hay morrones y cebolla cortadita y tengo una cucharada sopera de aceite de oliva como fuente de grasas saludables. Les voy a estar dejando por acá las calorías y macros de esta comida y bueno, también les voy a dejar las calorías y macros ahora de todo el día, de todas las comidas. Y con esto me despido, la verdad la pasé muy bien, fue una experiencia muy rara, la verdad me costó un montón filmar todos los videos, empezar a editarlos, me está costando, pero bueno, me estoy arreglando bastante bien como puedo, le tengo bastante fe a esto, dentro de poco me parece que tengo bastantes ideas como para empezar a subir, incluso estando en cuarentena. Así que nada, les pido todo tipo de apoyo, comentarios de lo que les gustó, de lo que no, cosas que quieren que suba las próximas veces, que le den like por favor, que no les cuesta nada, que lo compartan. Nada, también les voy a dejar mis redes sociales para que puedan verlas y nada, muchas gracias en serio, nos estamos viendo el próximo video. Chau! 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 Chau!